bueno hemos ingresado al jardín botánico de mérida y bueno aquí me trae muchos recuerdos porque yo trabajé durante muchos años acá como guía de este jardín vamos a ver en qué condiciones está nati cómo le parece el jardín lo que ha visto hasta ahora la entradita bien vamos a hacerle una un recorrido a la señorita natalia personalizado por aquí estamos en el área de la zona feng shui del jardín la zona de los bambú o las guaduas vamos a bajar para ver todo lo que es la vegetación de guaduas y bambú que hay acá en el jardín botánico por aquí hay tortuguitas normalmente nuestros estantes y tortuguitas vamos a ver si las vemos no están vamos a seguir bajando la jugada o bambú son una de las plantas que son muy 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 usadas y cotizadas para el tema de la construcción ya que es una planta de muy rápido crecimiento pero aparte su madera o estas varas de madera son muy flexibles y al mismo tiempo muy resistentes para construir entonces actualmente están siendo muy muy usadas para hacer construcciones de diferentes tipos con este material bien como se pueden dar cuenta acá hay bastante bastante vegetación enmarcada en cuanto a las guaduas ahorita vamos a llegar a una parte que es la parte de el jardín oriental que es esta montañita que estamos viendo acá al frente y detrás de esa montañita hay unos estanques bien emblemáticos con la parte de el jardín oriental representados por la forma de los puentes representados también por la presencia de peces coy dentro del estanque bien vamos a ver vea qué belleza un lugar espectacular los peces coy que hay en el jardín botánico de mérida vamos a pasar aquí por los puentecitos está cayendo una lluvia cita pero eso no nos va a detener a seguir conociendo estas hojas super grandes que tenemos acá son hojas representativas de la flor de loto de la planta conocida como la flor de loto que emerge del fango y del agua y es una flor espectacular espectacular lamentablemente no hay ahorita floreadas acá para mostrarles pero bueno estas hojas son de esa planta la flor de loto vamos a seguir avanzando por el jardín vamos a ir por aquel lado para que veamos la zona de las bromelias para que veamos las bromelias las diferentes especies venezuela es uno de los países o es el tercer país con más variedad de bromelias en primer lugar está brasil y luego de brasil está colombia pero acá en el jardín botánico de mérida tenemos la colección más grande de bromelias que está de forma abierta al público en una exposición abierta en la zona del bromeliario que está justo aquí al frente vamos a ver algunas especies de bromelias unas grandes unas pequeñas unas coloridas otras más pálidas por ejemplo mire estas bromelias que están acá de color amarillo un espectáculo las bromelias son plantas epífitas no necesariamente parásitas bien que es muy diferente epífitas quiere decir que son plantas que crecen sobre otra especie es decir pueden crecer sobre un árbol sobre un tronco en el piso sobre una roca sobre una cuerda eléctrica sobre un zapato sobre cualquier otra especie ellos pueden ellas pueden subsistir bien no necesariamente necesitan la energía de la especie huésped sino ella lo que necesitan es hacer como una especie de simbiosis o de contrato que que haya entre esta planta y las plantas donde ya se alojan para convivir entre ambas especies no entonces mira aquí tenemos otras otras variedades la mayoría de las variedades que tenemos acá son bromelias cónicas o lo que se conoce como bromelias tipo tanque por qué razón se le llama así porque ellas almacenan el agua de la lluvia en su centro y eso genera que haya una humedad constante en la zona donde ellas residen por eso es que las bromelias está prohibido por medio por parte del ministerio de ambiente tanto acá en venezuela como en colombia y en muchos países su extracción y comercio porque ellas son las responsables de mantener muy 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 húmedos los bosques donde ellas están presentes miren esta hermosura mira este tamaño miren allá arriba como hay más también bien vamos a ver por aquí que otras especies vemos que sean llamativas miren esta tiene muchas variedades formas colores tamaños por qué razón porque cada una tiene como la necesidad de adaptarse para que sean polinizadas por diferentes insectos por diferentes abejas por diferentes mira aquí está esta abejita polinizando esta mira qué hermosa miren miren eso mira mira y se le ve como saca la super lengua para ir recogiendo el néctar y junto con el néctar también se le va entre sus antenitas se le va también el polen que luego cuando llega a otra florecita poliniza a la que siguen los pistilos bien qué belleza mira bien pero también lo hacen las aves miren estas promedas que están acá por eso se llaman bromelias tipo tanque mire esto cómo está el agua acumulada acá lo voy a mover mire cómo se ve el agua justamente ese es el agua que mantiene la humedad en los bosques bien entonces es muy importante que estas bromelias se mantengan en los lugares originales y no en nuestras casas como adorno porque es que en los lugares donde ellas residen es donde ellas mantienen la humedad bien el tamaño de este nuevo rumen mira qué cosota tan grande bien vamos a avanzar más a ver por aquí tenemos estas moraditas mira qué belleza son las flores bueno todo esto es el bromeliario del jardín botánico de mérida la bromelia por las encontramos por todo el jardín no en los diferentes árboles en los diferentes arbustos hay bromelias pero acá esta zona en la que estoy ahorita haciendo este vídeo se conoce como el bromeliario es la zona que es específicamente para esta planta bien entonces bueno hasta acá les dejo el vídeo de lo que son las bromelias vamos a ir a otra zona del jardín para hacer un vídeo de otras plantas vale hola hola bueno en este momento vamos a entrar a lo que es el sendero aéreo o los senderos aéreos que están dentro del jardín botánico de media lo tenemos aquí justamente en el área del bosque nublado pues no se escucha bulla no se escucha nadie ahí por lo tanto creo que no está operativo pero vamos a acercarnos allá para ver las plataformas y para hablar un poco de cómo funciona este sistema y cómo fue que inició este tipo de actividad que hoy día es una actividad muy llamativa y una un deporte vamos a decir así extremo controlado donde las personas tanto adultos como niños pueden disfrutar sobre los árboles vamos para que veamos las bueno como les decía no se escuchaba bulla y era evidente que no estaba trabajando pero aquí está el sistema que por muchos años le ha dado mucha alegría tanto a pequeños como adultos disfrutando de las diferentes plataformas que tenemos ahí sobre esos árboles las plataformas están aproximadamente a 15 20 metros en altura cada una y bueno es un sistema donde uno avanza o sube a uno de esos árboles desde la parte de abajo por medio de una escalera y luego pasa entre una plataforma y la otra entre puentes cuerdas flojas tirolesa pero no siempre fue para jugar bien normalmente este tipo de sistema o esta forma de recorrer lo que se conoce como el docel del bosque el docel del bosque la parte más alta de un bosque se inició con fines científicos cuando las personas que querían investigar sobre cómo era el ecosistema cómo funcionaba la vida dentro de los bosques los científicos no podían estar subiendo y bajando todos los días a estos árboles para poder analizar el comportamiento de la biodiversidad de esta zona fue donde ellos tuvieron la idea de crear pequeños campamentos sobre los árboles para poder quedarse un tiempo más prolongado y poder analizar todo el comportamiento del docel del bosque y empezaron a hacer puentes entre un árbol y otro para ir generando más comodidad y no tener que descender de un árbol para ascender por el otro y poder hacer sus estudios de esa forma en inició todo este tema de lo que son los senderos aéreos ya hoy día se ha convertido en una actividad recreativa donde tanto niños como adultos pueden disfrutar conocer aprender y al mismo tiempo tener un poquito de adrenalina sobre un bosque o sobre lo que sería una capa vegetal al 2 más o menos 10 20 metros de altura bien hoy día pues acá no está operativo pero espero que en algún momento vuelva a estarlo para que puedan los niños disfrutar de este maravilloso actividad que se hace acá en el jardín botánico de mérito les dejo con el panorama de lo que es el sendero aéreo los senderos aéreos de acá de el jardín botánico para poder, para poder seguir batiendo las noticias de acá no se ha convertido en un asistente en un jardín botónico de cárter de cárter de cárter de cárter. Gracias por ver el video.